Si solo tienes tiempo de aprender tres regates en FIFA, Hidalgo, el jugador del Betis, te los enseña en una misma jugada. Primero un ball roll hacia un lado y cola de vaca hacia el otro. Así sale mucho más suave. Segundo, una elástica inversa en paralelo a la portería que te permite salir en 90 grados y encarar la portería. Y tercero, una rica bicicleta que te da el speedboot necesario para marcar a placer. Supera a tus amigos con trucos como estos. Para aprenderlos, síguenos en Y la Liga Santander.